Buen día, buen día a todos. La oferta de la semana es algo que estamos priorizando ahora. No, he tenido en cuenta todos los problemas que estamos encontrando ahora en la ciudad de Puerto Iguazú relacionada al abastecimiento de agua. Entonces, para suplir eso, estamos ofreciendo las bombas centrífugas, ¿no? Muy buscadas por todos, hubo un desfasaje en el stock en la ciudad. Priorizando eso, reforzamos nuestro stock y también un precio accesible para que todos puedan tener resuelto ese problema que es el agua. Claro, porque por ahí tenemos el pozo, todos no tenemos la bomba. Exactamente, y es algo esencial que uno necesita para su día a día, muchas veces para el trabajo. Entonces, con eso estaríamos ya solucionando ese problema. Bueno, y contanos un poquito los precios, si se puede, ¿no? Sí, si nosotros tenemos bombas a partir de medio HP, a partir de 5.540 pesos de contado. También posibilidad de pagos con tarjeta de crédito y descuentos del contado. Bueno, muy bien. Recordamos que estamos aquí, ¿no es cierto?, en Puerto Iguazú, con buenos precios, atendiéndote el fin de semana también, nuevamente el horario y la dirección. Nosotros nos encontramos en la calle Horacio Quiroga, altura del número 61, casi República Argentina, y nuestro horario de atención es de 8 a 12 a la mañana y de 3 y media a 8 a la noche. Los sábados también estamos de 8 a 12 y 30. Bueno, Electromisiones te solucionan los problemas, en este caso no te quedes sin agua. Exactamente, así que como solemos decir, Electromisiones, un lugar, todas las soluciones. ¡Gracias!